Ok, ya no te soporto, te voy a partir tu madre. También estoy molesta, pero la violencia no es la solución. Viejo, ninguna alma se enriquece en lastimar a otra. Oh, por favor, no sean hipócritas. Todos sabíamos que a cualquiera que le tocara ese monstruo iba a perder. No lo escuches, Maggie. Es suficiente, Yul. Si no quieres hacerlo está bien, pero no es necesario ofenderla. ¿Desde cuándo decir la verdad es ofensivo? Bueno, pues yo sí la besaría, aquí y justo ahora, ¿sabes? Y por esa facilidad de afecto es que entraste a la maternidad tan pronto, ¿cierto? Equipo Verde, ¿quién de ustedes ha robado en tiendas? Una madre haría lo que sea por sus hijos. Una latina robando. ¿Por qué no me sorprende? Creo que este es suficiente. Shh, no me interrumpas. Ahora les toca a ustedes. Rosa no sabe quién es el padre de su hija. Y pensó en abortarla. Tess es huérfana. Ria, en desesperación por un papel importante, casi protagoniza una película para adultos. Ali y Tess están enamoradas de Hunter, y él lo sabe. Ya detente. Seguiremos el maldito juego. Al parecer, se intoxicó comiendo un hongo que encontró en el bosque. Wow, bueno, espero que no se rompere pronto. Si hago una alianza con Lake, tú serás parte también. ¿Lo dices en serio? Podemos dominar el juego juntas y partirnos la madre en la semifinal, ¿no lo crees? ¡Wow! Gracias, Rosa. Eres la mejor amiga que he tenido. Te ves súper chula. ¡Vámonos! Saben, a veces pienso que los padres de Lake me están odiando justo en este momento para ser una mala influencia para su hija. Pero, ¿saben? No me importa. Lake ahora es muy feliz. Entonces, todo está muy bien. ¡Uy! Lo siento. ¡Oh, no! ¡No tenemos las llaves! No las necesito. ¿Sabes encender un auto sin llaves? Sí, y no me preguntes cómo. ¡Te vas a chingrar por todo lo que hiciste, cabrón! ¡Ah! ¡Cómo te odio, programa de bajo presupuesto! ¿Crees que te tengo miedo? ¡No! ¡Crecí en un barrio donde ver pendejos con armas amenazando a la gente era el pan de cada día! Y a diferencia de ti, ellos sí daban miedo. ¿Estás bromeando? ¡Esto es increíble! ¿Te gusta la nieve, Rosa? En mi pueblo nunca neva. Es por esto que este es un sueño real para mí. Ojalá Lake estuviera aquí. ¡Rosa! ¡Este trineo se siente inestable! ¡Será mejor que lleguemos rápido! ¡Ademán! ¡Qué bueno que gané los cascos! ¡Ja, ja, ja!